Martín Leston, felicitaciones, Spolman provisorio de la clase 2, un poco refrendando lo que se pudo hacer en los entrenamientos. Sí, la verdad que sí, pudimos hacer una buena vuelta junto con los entrenamientos, hasta pudimos bajarlo un poquito más. Así que nada, muy contento y agradecerle al equipo que me entregó un auto fantástico. ¿Dónde estuvo la clave para lograr este funcionamiento que se mostró tanto en entrenamientos como ahora en clasificación? En cuanto a parciales, creo que el parcial 4 fue clave, la frenada de la horquilla, para hacer una buena diferencia. Y recalcando de la vuelta que fui sin chupada, fue todo mérito del auto y del motor que tengo un rayo. Pensando un poco en lo que es el circuito en sí, también, ¿dónde estuvo el sector donde más fuerte lo sentiste, el auto y el conjunto en general? El sector después de Reutoban, después de la salida de la contrarrecta para ir a Ascari. La verdad que el auto anda muy bien, está muy bien balanceado con la cola y con la trompa, así que nada, esperemos seguir así en lo que resta el fin de semana. Ahora, ¿cómo se piensa para lo que se viene, sabiendo que el primer resultado parcial es bueno? Nada, estando ahí adelante, si sigue todo así, podríamos mañana alargar primero la serie, así que vamos a estar expectantes y dándolo todo para estar lo más adelante posible. Martín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Buenos Aires. Dale, muchas gracias y dejar de agradecerle a todo el equipo, a Corsi y a La Muedra por el motor.